Quintero, el aborrecido. Columna de José María Dávila Román para Al Poniente. Quintero está siendo aborrecido por la mayoría de los ciudadanos de Medellín. Se lo ha ganado a pulso. Las urnas lo irán. La orden de noche está cesando. Ya cerraron oficialmente las campañas políticas para las próximas elecciones regionales. Alcaldías, consejos, gobernaciones y asambleas que se realizarán el domingo 29 de octubre. Ningún candidato podrá hacer más campaña. Lo que fue, fue. Según los resultados de las últimas encuestas, los alcaldes de las cuatro principales ciudades de Colombia serán Carlos Fernando Galán para Bogotá, ganando en primera y segunda vuelta frente a Gustavo Bolívar. Federico Gutiérrez para Medellín, quien ganará holgadamente a Juan Carlos Upegui, candidato de Quintero Cayen. Alejandro Eder para Cali, quien vencería al eterno candidato Roberto Chontí Cortés. Finalmente Barranquilla seguirá con el mandato de Lochar bajo la nueva administración de Alejandro. En el caso de la gobernación de Antioquia, la situación pinta más apretada. En las encuestas, casi siempre puntea al exgobernador Luis Pérez, pero sin tanta holgura frente al que pinta ser su principal contendor Andrés Julián Rendón, exalcalde de Río Negro y exsecretario de gobierno de Antioquia bajo el gobierno de Luis Alfredo Ramos. La mayoría de los votos para Antioquia serán en Medellín y su área metropolitana. El departamento tiene poco más de 6 millones de habitantes y el área metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con una población de 3.7 millones. Ese dato es importante teniendo en cuenta que Luis Pérez perdió las dos últimas elecciones a las que se postuló como alcalde de Medellín. En este momento la persona más fuerte en la capital de Antioquia. Teniendo en cuenta sus votos en las pasadas elecciones presidenciales es Federico Gutiérrez, quien públicamente anunció su apoyo a Andrés Julián Rendón, quien es además el candidato oficial del Centro Democrático. Por su parte, Luis Pérez cuenta como ventaja haber ya sido gobernador y terminar su gobierno con una popularidad de más de 70% según Galo. Volviendo a Medellín, no recuerdo desde que hay elecciones populares alcaldías sentir un ambiente político más tenso, incluso agresivo entre candidatos y simpatizantes. Pasamos de tener debates de ideas rebatidas con respeto a un ambiente de machos de colegio al estilo de a la salida nos vemos y inquietas actitudes de quienes aspiran a gobernar la segunda ciudad más importante de Colombia. Ese ambiente caldeado lo ha generado el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien se dedicó en sus menos de cuatro años de gobierno a cazar peleas con todo el mundo. Ese legado se lo dejó a sus cercanos y quienes aspiran a sucederlo, Upegui y Correor. Este último además fue noticia porque sus seguidores se fueron a golpes con varias personas en un mall de Medellín. Y por señalar, devolvó a Upegui que, hasta hace unos días, era su cualquipero en la administración de Quintero Cayo. En Medellín votan por quienes defienden y hacen respetar a las mujeres. Votan por quienes no se dejan amedrentar, pero por un bobo no votan. Pues lo que digo, uno recoge lo que siembra. Quintero ha sembrado odio. Desde su salida de la alcaldía de Medellín se ha dedicado a recorrer varias ciudades del país para promover a sus candidatos de su partido independientes. A donde ha ido lo han chiflado. Medellín, Cartagena, Montería. Quintero no entiende de ética. Hace montajes para hacerse la víctima, como el del supuesto atropello con siete días de incapacidad que no fue y el de supuestos uribistas que lo agreguen. Le tiran agua o cerveza para así pretender lograr esa simpatía que ya no encuentra en la ciudadanía. Quintero sabe de montajes. No en vano fue el primero que salió a denunciar el montaje de Catalina Ortiz, su contradictoria política en Cali, campaña que, al parecer, infiltró. Parapreciando a Austin, el valiente usuario de la ciclovía de Cali, Quintero está siendo aborrecido por la mayoría de los ciudadanos de Medellín. Se lo ha ganado a pulso. Las urnas lo irán. La orina de noche está cesando.